Vamos a ver el papiro de Rind, específicamente lo que tiene que ver con la matemática de Egipto. Estamos hablando de este papiro de 1550, que tenía muchos ejercicios matemáticos de esa época. Y en particular nos va a interesar uno, que es el número 50, porque nos va a dar una pista de qué aproximación tenían ellos de pi. Recordemos que esto es mucho antes que, por ejemplo, los elementos de Euclides. Entonces, vamos a ver qué dice el ejercicio 50. Eran unos cuantos ejercicios que no todos tenían que ver con geometría. Había de todo. Por ejemplo, había de fracciones, álgebra, aritmética, un poco de todo. Y en este caso tiene que ver con unidades. Porque nosotros hoy usamos el metro y tantas otras unidades. Ellos tenían sus propias unidades. Entonces, este papiro que tiene 87 problemas, vamos específicamente al 50, que decía lo siguiente. Entonces, un ket cuadrado, ¿qué es un ket? Bueno, aproximadamente son 50 metros. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, un ket cuadrado es igual, vamos a ponerlo así, a un cetato. Así que, de alguna forma, tenemos una unidad de área en términos de una unidad de distancia o de medida unidimensional. Entonces, un ket cuadrado lo definimos como un cetato. Entonces, consideremos un círculo de diámetro 9 ket. La pregunta es expresar el área A en términos de cetato. Entonces, ahora vamos a repasar esto. Entonces, primero define un cetato es un ket cuadrado. Entonces, si yo tengo un cuadrado. Supongamos que esto que dibujé es un cuadrado. Y esto mide un ket. Esto tiene un área de un ket cuadrado con notación de ahora. Esto es un cetato. Eso es lo que dice acá. Listo. Esto es un cetato. Y entonces, lo que dice ahora, ok. Eso es un cetato. Yo ahora tomo un círculo donde el diámetro son 9 ket. Así que todo esto es 9 ket. Entonces, dice, decime el área del círculo. Y acá es donde sí o sí tiene que aparecer pi. En términos de cetato, porque es mi nueva unidad de área. También podría ponerlo en ket cuadrado, pero justamente dice ket cuadrado, lo llamamos cetato. Por lo tanto, tenemos un problema donde yo necesito saber cuál es el área del círculo. Si nosotros lo pensamos ahora con matemática moderna, bueno, si el área es pi por radio cuadrado, entonces el área sería pi por diámetro 9, así que la mitad, 4,5 al cuadrado, nos va a dar el radio. Entonces, esto sería el área. Y listo. Pero, ¿cuál es la cuestión? Es que este papiro también tenía la solución. La solución que da es que esto es 64 zetato. Que, por supuesto, 64 no es lo que nos debería dar, porque pi ya nos va a dar un montón de decimales. Así que, ¿qué significa que esto sea 64? 4,5 al cuadrado, esto lo podemos reescribir como 81 cuartos. Así que, tenemos pi por 81 cuartos. Y entonces, bueno, ¿quién será pi? Pi, 81 cuartos igual 64, para ver si estas dos cosas deberían ser iguales, entonces pi lo están interpretando como otra cosa. ¿Cómo qué? Bueno, de acá nos quedaría entonces que pi es 64 por 4 dividido 81. Entonces, esto es 256, 81 avos, que esto es aproximadamente 3.1604938, etc. Pero, es una buena aproximación, considerando que estamos en el 1500 antes de Cristo. Así que, bueno, tenemos un par de decimales. Y, ¿de dónde sale esto? Entonces, esto era lo que se enseñaba. Y, claro, el tema es el siguiente. Tenemos el ejercicio 48. ¿No? Viene antes que este. Que ya dice comparar el área de un círculo de 9 Ket. Acá igual no importa mucho. Este, no le vamos a dar mucha importancia a la unidad. Pero, lo que dice es que tenemos un área de un círculo de diámetro 9, esto es diámetro, compararlo con el cuadrado que lo circunscribe. Entonces, nos dice cuál es la tasa, la proporción, digamos, entre ese círculo de diámetro 9 y el cuadrado que lo circunscribe. Acá lo dibujé horrible, pero, bueno, esto también va a ser 9, porque el diámetro es 9, esto sería 9, y esto es un cuadrado. Y la respuesta que da es que esto es 64, 81, o sea, que nos está dando una proporción entre la diferencia, este 64, es el 64 Z que ya teníamos del círculo, y 81 que es 9 al cuadrado. ¿No? Este es el área del cuadrado. Comparo acá ambas áreas, y por lo tanto, acá es donde aparece la aproximación de pi, porque al uno estar diciendo que hay una proporción de las áreas del cuadrado y del círculo que es un número racional, bueno, esto claramente no puede ser verdad, porque ya sabemos que tiene que aparecer un irracional. De hecho, para nosotros esta proporción sería, como ya vimos, este, bueno, por un lado pi por 81 cuartos, y abajo estaría sí el 81. Por lo tanto, habría una diferencia ahí de pi cuartos, y acá tenemos 64 81 avos, ¿no? Entonces yo lo que podría hacer es comparar pi cuartos con 64 81 avos, para tener una idea de la diferencia de proporciones, ¿no? Voy a poner ahí los aproximados, entonces si, por ejemplo, consideramos primero el 64 81 avos, esto es 0.79012, etc. Y si nos quedamos con los primeros dígitos del número irracional que va a ser pi sobre 4, eso nos va a dar 0.7853, etc. Pero bueno, como pasaba también en la aproximación de pi, hay una diferencia ya en el segundo dígito. Por lo que ahí podemos ver de dónde surge la diferencia. De hacer una aproximación de pi a partir de en qué se diferencian más o menos, ¿no? Porque en el fondo tampoco es que está tan alejado. Podemos pensar que estas cuestiones, después uno podría aplicarlas, por ejemplo, no sé, en arquitectura, en algo que quisieran construir los egipcios. Y entonces lo que te dice eso es, bueno, si erramos acá no pasa nada, porque más o menos da bien. No tenemos problema con eso, y por lo tanto, lo que se enseñaba justamente era, bueno, no que pi era 3.16, pero sí esto, porque esto está explícito. Es comparar el área del círculo con un cuadrado que lo circunscribe. Ahora, uno para poder resolver esos ejercicios ya tiene que tener cuál es la fórmula y cuál era la fórmula que se tenía, porque, ¿cómo lo resuelve? Bueno, lo que tenía uno como fórmula es que un cuadrado del lado 8 equivale a un círculo de diámetro 9, ¿no? Entonces, si esto vale 9, todo esto vale 9, y el cuadrado y de 8, las áreas del cuadrado y del círculo son iguales, ¿no? Entonces uno puede volver a hacer lo mismo que antes, pero ahora con el diámetro como una variable. Es decir, ahora uno puede poner cualquier diámetro, en particular, si uno pone 9, quedará el 8 al cuadrado, quedará el 64, los famosos 64 zetas que nos quedaban antes. Entonces, con esta fórmula, ya está. Uno puede saber cuál es el área. Esto es suficiente para poder construir una pirámide. Esto he dicho en broma, porque, bueno, no tenemos círculos en la pirámide, pero sí para construir un silo, por ejemplo. Y esto lo digo porque hay otro ejercicio, más anterior aún, donde ya ahí dan la fórmula. Específicamente habla de una construcción de un silo cilíndrico. Entonces, tienen una fórmula para el volumen, que es D menos un noveno de cuadrado H. 64, 81 de cuadrado H. Y entonces, dan esta fórmula para que puedas obtener el volumen de un silo de grano cilíndrico con un diámetro de 9 y una altura de 10. Y acá también vamos a tener implícito cuánto es pi. Entonces, ellos ya tenían sus fórmulas. Por más que sean aproximadas, eran útiles. Recordemos que el volumen del cilindro es H y R cuadrado. Entonces, en realidad, bueno, tenemos diámetro en vez de radio. Por lo tanto, habría que acá poner diámetro sobre 2 para que nos quede el radio. Por lo que la diferencia, podríamos tachar D cuadrado H y nos quedaría 64, 81 agos. Y del otro lado, pi, bueno, sobre 4. Que es exactamente lo mismo que veníamos acá. Así que ahí ya con este primer ejercicio que tiene que ver con cilindros y ya te dan una fórmula. Ya ahí ya aparece pi y bueno, y el círculo, ¿no? Porque en realidad, como ya está diferenciado la altura, uno ya sabe que está sumando círculos apilados, por decirlo de alguna forma. Gracias. 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 Gracias.